En mi caso, bueno, con Matías me une un poquito más grande la amistad, debido a que hemos trabajado durante todo el año. Bueno, con Leo tengo buena relación, no hemos tenido roces ni nada por el estilo durante el año, así que bueno, bien, con muchas ganas, son dos grandes pilotos que me toca pelear contra ellos. Matías tiene campeonatos ya en su trayectoria, Leo no, y bueno, en mi caso quiero buscar el primero. Bueno, lo mejor para este domingo entonces, de parte de toda la gente y bueno, después a recorrer la ciudad. Bueno, muchas gracias, espero que sea un buen fin de semana, invitarlo a todos los centrarianos, a todos los pananaenses, a toda la gente de alrededor, para que sea una linda fiesta y por supuesto vamos a poner todo para que, como dije, poder festejar acá. Las expectativas tienen fundamento en el sentido que todo el año estuvimos ahí peleando el campeonato, estuvimos firmes durante toda la temporada. En mi caso personal perdí algunos puntos de la mitad de año para acá y bueno, creo que así son las carreras, ¿no? Los campeonatos son difíciles, lo bueno es que todo el equipo Toyota ha hecho un gran trabajo y nos permitió tanto a Mariano como a mí estar arriba, pelear el campeonato y bueno, vamos a ver cómo sea esta última carrera que te diría que es la más importante de todas. ¡Gracias! ¡Gracias!